Gladys Norma Suárez. Gladys, usted ha hecho la denuncia en Fiscalía porque no sabe nada de su hija. ¿Hace ya cuánto tiempo que ella está desaparecida? Desde el domingo 6 de febrero. ¿Qué recuerda de ese día? ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo pasó? Yo había ido a la almacén a comprar las cosas para la comida y llegó ella que mi hija Erika iba a buscar un lavarropa que estaba en casa porque se cambió al fondo, ella vive en otro lado. Y resulta que me dice, mami, cómprame unas tortitas. Le di las tortillas y ella se fue para la casa de mi hija. Mi hija le había dicho, un ratito porque después me voy a ir a pasear con mis suegros que me van a llevar a la casa de un pariente. Y yo esperé porque almorzamos, yo creía que la habían invitado a almorzar a mi hija y resulta que no, mi hijo fue para ella también a buscarla y después fuimos con mi esposa y no, ya no la encontramos. Ya fuimos por todos lados, por el Primavera, por Perito. ¿Usted dónde vive, perdón? En el barrio Ambrosio, Costa Canal Matriz, esquina Callejón Rodríguez, sin número San Martín. Bueno, usted al notar que la que no estaba, su hija, salieron a buscarla por los barrios y del lugar. Sí, sí, por las inmediaciones del lugar. El Primavera, Perito, incluso fuimos a la casa de un chico, un pariente que teníamos, un sobrino en el Perito. Le preguntamos si no le habían visto pasar, si no habían visto algo. Y ellos dijeron que no, que no le habían visto, que me iban a tener informada. ¿Y más cómo siguieron las cosas? Y yo a la tarde agarré la bici y me fui hasta Villa del Carmen. En Villa del Carmen unos nenes me dijeron, sí, dice, es una chica, dice, flaquita, así, alta, así, dice, y que nos regaló unas tortitas. Yo le había comprado las tortitas y unos alfajores. Y nos regaló unas tortitas, pero ella después siguió caminando y nos miraba como asustadas, miraba para atrás, dice. Y se fue, dice, en la calle, por una calle derecha hasta el fondo. Ahí en el fondo un señor le ha comido una botellita con agua y le ha dado 100 pesos porque ella le decía que no tenía plata, que quería volver al barrio Ambrosio, por dónde pasaba el micro, es lo que él le preguntó. Y le dijo el señor, mirá, andate a la esquina allá donde se junta gente y que te digan, es el barrio Ambrosio y te subí. Sí, pero él dice que después no la vio más a la chica. No sé, yo pienso que, porque comentarios que en Rivadavia la han visto, yo pienso que ella vio un micro blanco y amarillo y se creyó que era el de Medrano que pasa por casa. Y a lo mejor ella se subió un S sin saber, sin preguntar a dónde iba. ¿Cómo estaba vestida? ¿Recuerda usted? Sí, ella tenía remera negra con las mangas fucsia, una calza cortita negra y no sé si se la puso la cortita o tenía la calza gris, no me acuerdo bien si la tenía debajo, después se la sacó. Y zapatillas bordo con rayas negras y blancas. ¿Qué edad tiene su hija? Tiene 22 años. Usted dice que tiene una especie de problema de salud. No, salud no. Tiene una discapacidad que le previno de cuando era chiquita un problema de su riñón que tiene uno solo y le ha afectado parte del cerebro. Y ella... Eso lo dificulta a ella comunicarse y saber a dónde está. Sí, ella habla bien todo, pero por ahí cuando ella se ve extraviado es como que si se le cerrará el cerebro y no puede hablar. A lo mejor dice alguna otra cosa incoherente, nada que ver a lo que le está pasando. O pide ayuda, pero de otra forma. ¿Alguna característica en cuanto a lo físico? ¿Algo que nos pueda comentar? Como para la gente que si lo ve se da cuenta. A ver, el pelo, quizás algún lunar, alguna cicatriz, una marca. Tiene cabello negro, ojos grandes, marrones, trigueña. Tiene... Le gusta usar muchos anillos, pulseritas en la mano. Y es muy dócil, muy dada con la gente. A lo mejor si la conversan... Yo pienso que a lo mejor la manera de ser ella, ¿no? Hay tantas cosas que pasan en la calle que... Ya no sé qué pensar.